En las instalaciones de Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Barranco Bermeja, se realizó una actividad con emprendedores de la ciudad, donde evidenciaron la experiencia Mente E de Impulsa Colombia. Esta jornada tuvo como objetivo fortalecer las habilidades de comunicación, creatividad, trabajo en equipo, manejo de dificultades, toma de decisiones y valoración de oportunidades para hacer crecer sus ideas de negocio. Sandra Marcela Rúa, Secretaria de Empleo, Empresa y Emprendimiento, resaltó la importancia de estos espacios que beneficiará a todos los ciudadanos del puerto petrolero. Paula Daniel es emprendedora, dio a conocer una de los emprendimientos denominados Botánica Lunar sobre la Energía Corporal y que ahora con estos talleres podrá desarrollar el emprendimiento en la ciudad. Botánica Lunar, el cual consiste en trabajar todo lo que es herbolaria, cuidado de energía corporal y energética. Estoy muy contenta de participar en este espacio gracias a la alcaldía distrital, al Sena, a Impulsa, por todo lo que nos trae aquí y tener herramientas como emprendedora para hacer crecer mi negocio. Entre esas actividades resaltaron la importancia de herramientas que faciliten el trabajo en cada empresa, así como lo expresó Kelly Cano Suárez, emprendedora de la ciudad. Mi emprendimiento ha sido organización in-house, organización de servicios archivísticos a las entidades, ya sea para documento físico o electrónico y eso es una gran oportunidad porque todas las entidades en Barraca Bermeja necesitamos aprender, tener conocimiento, herramientas, saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer para que nuestro emprendimiento crezca, se fortalezca en el tiempo. Muchas gracias, yo soy Mayte. Se espera que a través de esos talleres las personas puedan desarrollar sus iniciativas a través de las charlas y convenios que viene realizando la administración distrital.